¿Qué tal Music Lovers? En el vídeo de hoy os traigo esta Lactra Montane modelo T270 con este diseño Parlor y os voy a contar por qué es un absoluto éxito de ventas. Muy bien, pues como veis he dejado aquí al ladito el anterior vídeo el modelo T177 con diseño Jumbo. Como podréis comprobar para que podáis apreciar una cuestión de dimensiones, espero que se vea bien. ¿Eh? ¿Se ve bien? Es que tengo la silla por ahí en medio. Aparto un poco. ¿Qué tal así? ¿Mejor? Bueno, más o menos hacéis una idea, si no hay unos close-ups sin problema. Y esto es porque este es un modelo Parlor que está en boca de todos. Está en boca de todos porque es un diseño mucho más ergonómico, mucho más fácil y manejable y pequeño. Entonces, a veces lo que nos pasa es que relacionamos que el hecho de tener menos caja de resonancia va en detrimento de la calidad de sonido. Y no es así. Y por eso es porque está en boca de todos. Porque están siendo un absoluto éxito de ventas. Porque este formato que es tan manejable y que funciona también. Cuidado, no es la Travel. La Travel es otra historia, ¿vale? Pero esto ya estamos hablando de una guitarra con un resultado de sonido totalmente profesional y en el cual muchos profesionales pues están apoyándose en él por la practicidad que conlleva tener una guitarra de estas dimensiones. Que es tan manejable, que es tan fácil de llevar, de practicar, de tenerla en tu casa, de empezar a componer. Pero también para defender los directos para tocar profesionalmente en un directo porque veréis también os hablaré luego del previo Fishman que también lleva incorporado. Pero lo más importante es que está construida de una manera que pese a esta dimensión el sonido es espectacular y lo podréis comprobar en la prueba de sonido que hay más adelante. Así que os voy a hablar de sus características para que conozcáis bien el modelo T270. Y sobre todo lo que os digo siempre, si tenéis oportunidad, ir a vuestro establecimiento, a vuestra tienda de confianza, intentar localizar una porque merece la pena probarla y que os llevéis una sorpresa. Como una guitarra tan manejable, tan cómoda, tan fácil. También os comentaba lo del mástil, que mástil es más agradecidos que tienen las guitarras LAC. Bueno, pues os va a encantar, seguro que os va a encantar, pero eso siempre lo podréis comprobar, siempre lo podréis contrastar vosotros de una manera mucho mejor. Así que vamos a las características del modelo T270 Lactra Montana con diseño Parlor. Yo la verdad que me dan ganas de hacerme guitarrista cuando disfruto tanto de un instrumento, digo a ver si me voy a pasar al otro lado. Bueno, la verdad es que es un disfrute total. Estamos hablando de una guitarra que ya es un modelo de nivel medio profesional. ¡Qué grandísima calidad tenemos con estas guitarras a estos precios! O sea, la verdad es que están irrumpiendo en el mercado y están haciendo pupa. Porque os lo digo con toda confianza, ya que sois mis amigos en el canal, porque qué bien poder contar con material de este nivel, de esta calidad, y que en el bolsillo pues sea agradecido, ¿no? Porque ya sabéis que con las guitarras acústicas de máximo prestigio nos podemos ir a auténticas fortunas y a veces mitificamos cosas que os prometo que de la mano de los mejores artistas a veces me dicen que se han comprado una guitarra a precios astronómicos que luego no la han tocado nunca porque no se han sentido a gusto tocando porque no les ha sentado bien. Y yo ahora me estoy moviendo bastante para que los artistas con los que trabajo tengan la oportunidad de probar a los que ya no, los que aún no la conocen, la marca, y la verdad es que no tengo ni una sola respuesta, ni un solo feedback negativo, todo lo contrario. Está la gente sorprendidísima, poco a poco están ganando ese terreno y esa confianza que todos los profesionales queremos tener encima de un escenario. Así que estamos hablando de una guitarra ya a un nivel que defiende perfectamente un directo profesional y que nos genera toda nuestra satisfacción a la hora de trabajar en nuestro espacio en el que nosotros estemos a gusto. Porque estamos hablando de una guitarra que está hecha de abeto macizo, ¿vale? Además tiene esta madera mítica, estos acabados con esta madera mítica del Snake Wood que se llama, ¿vale? Que encima pues generan este toque de calidad que como ya os he hablado en otras ocasiones en el vídeo de presentación de LAC, que si aún no estabais familiarizados con él, os recomiendo que lo veáis, seguro que pongo el link por aquí, donde hablo de todas sus características igual que en el vídeo de la Jumbo, ¿vale? De la 177 que también os habló mucho sobre la marca. No os voy a volver a pegar la chapa en este vídeo, pero si no, os recomiendo que sepáis de qué va todo esto viendo los otros vídeos anteriores, ¿vale? Para que podáis saber quién está detrás. Bueno, quién está detrás. Está detrás Maurice Dupont, Luthier de máximo prestigio galardonado a nivel mundial. Es el señor responsable del diseño de las guitarras LAC, ¿vale? Y del control de calidad y de que sean cosa fina y buena. Y como os decía, como está construida de abeto macizo con estos acabados de Snake Wood, tenemos una proyección y un sonido contundente. Ahora cuando estaba tocando, no sé si lo habéis podido apreciar, pero aquí personalmente es muy agradecido cómo proyecta este sonido, cómo una guitarra tan manejable genera tanta satisfacción a la hora de tocar con su resonancia y el sonido que tiene. Ya que estamos hablando del diseño Parlour, porque ya sabéis que tenéis el Dreadnought, ya sabéis que tenéis el Auditorium, el Jumbo, bueno, serían medidas distintas. Luego tenéis la Travel, que sería la chiquitina. O sea, aquí estamos hablando del modelo Parlour. Y el modelo Parlour ya se están haciendo, pues de una manera que al usuario de guitarra acústica la está disfrutando mucho por esas características que os estaba comentando de dimensiones que no va en detrimento de su proyección y de su calidad de sonido. Entiendo por qué está gustando tanto el diseño Parlour en las guitarras. Además que el AAC, pues como tiene sus características, por ejemplo, el clavijero negro que ya hablamos, pues bueno, le dan una seña de identidad y de calidad que también ya os he comentado que estamos hablando de que estos clavijeros negros no solo es una cuestión de identidad de diseño, sino también de calidad superior a los clavijeros convencionales cromados. Luego, os he comentado también que el diseño del mástil, sobre todo para los que son guitarristas de eléctrica que también tienen que tocar en acústica, lo agradecen infinito. Están todos enamorados de la marca LAG, porque son unos mástiles realmente súper agradecidos a la hora de manejarse, que generan todo el apoyo que queremos en una guitarra acústica igual, pero no nos resultan toscos, nos resultan muy bien, tienen unos acabados finos muy bien hechos, nos resulta muy agradable deslizarlos en ellos, así como el resto de guitarra. Fijaros el cuello con ese diseño de collar de mujer característico del AAC y todos los acabados de la guitarra están llevados al mimo absoluto para que el resultado en nuestras manos, al margen de este sonido tan espectacular, nos resulte una experiencia súper agradable y tengamos mucha satisfacción a la hora de adquirir nuestro instrumento favorito. ¿Qué más contaros? El modelo de previo que lleva Fishman Inc. Estamos hablando de un previo ya con unas características geniales, pues que también además que tiene afinador de guitarra para que no sea súper práctico, control de ecualizador en tres bandas, volumen, un previo absolutamente a la altura y capaz de trabajar ya en directo sin ningún tipo de problema, dándonos el mejor resultado. O sea, un aporte más de la puesta de calidad que hace LAAC en sus guitarras, ¿no? Que nos incluye también un previo de máximo nivel. Así que mientras yo disfruto de este modelo del señor Maurice Dupont, me encanta mirar la roseta ovalada, qué clase que tiene, bueno, pues vamos a la prueba de sonido y ya me decís vosotros mismos y juzgáis qué os parece. Gracias. 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 ¿Qué os ha parecido? No dudéis en hacer vuestros comentarios. Ya sabéis que me encantan vuestros comentarios. Me tienen maravillado estos acabados de guitarra. Los que empiezan a veces cogen una guitarra acústica de máximo nivel. En ese sentido te genera un momento especial porque sientes que tienes una joya que realmente lo es, por supuesto. Pero la experiencia luego a la hora de tocar una acústica no es la misma que la de una eléctrica que parece como un juguete, ¿no? Quizá requiere un nivel de experiencia y de horas y de dedicación que puede convertir en un inicio no la mejor experiencia que deseamos tener en manos de una guitarra acústica, ¿no? La que en este sentido os doy mi palabra y lo podréis comprobar que es todo lo contrario. Para los que empecéis a tocar la guitarra acústica es una guitarra increíblemente agradecida. Ahora, lo podéis contrastar y lo podéis hablar conmigo a ver si os estaba tomando el pelo, ¿no? Ya veréis como sí y me daréis la razón, ¿vale? Es una guitarra que se siente muy bien en todo momento y por lo tanto para los que os iniciéis lo vais a disfrutar a la misma vez, por supuesto, que los guitarras más experimentados. Yo, en mi etapa de tocar la guitarra, como venía de la eléctrica, cuando me ponía con una acústica según cuál me costaba. No lo disfrutaba de esta manera y cuando tengo un ala que en la mano es totalmente lo contrario. Y es una de las cosas que más destaco, ya partiendo de la base de que hemos contrastado un nivel de calidad de materiales y de sonido, que obviamente es lo importante. Que lo que queremos también en un nivel profesional es que una guitarra suene de la mejor manera. Pero es una experiencia para el músico que la está tocando. Tú puedes estar sonando de la mejor manera, pero puedes estar disfrutando del instrumento que estás tocando o no tanto. Bueno, pues es algo a reflexionar, que a veces nos encasillamos en que somos cabezones en que no, es que hay que tocar tal guitarra de tal marca porque es la que es la mejor. Cuidado porque estas cosas ya van cambiando, ya van cambiando y la gente se está dando cuenta de que se puede también tener igual o mejor sonido con una gran experiencia a la hora de tocar. Espero no generar polémica con esto, pero podría generarla perfectamente. Bueno, yo os doy mi opinión, es mi opinión. Así que con este diseño conceptual de guitarra, digo conceptual porque LAC sin duda quiere destacar con diseños conceptuales a la hora de hacer guitarras acústicas y que tengan su sello de identidad. Os pido vuestro like, que os suscribáis, que compartáis, que estoy seguro que más de un amigo os dirá, oh, gracias por compartir este link de guitarra porque no la conocía y me ha llamado la atención y me ha encantado. Pues de esto se trata este canal, de que conozcáis un montón de instrumentos, de que podréis descubrir cosas y de que os pueda, pues, hacer que disfrutéis de la música tanto como lo hago yo. Así que, muchas gracias por ver un nuevo vídeo del canal de Jordi Rose Music y espero veros en el siguiente. ¡Music Lovers! Gracias por ver el vídeo del canal de Jordi Rose Music y por ver el vídeo del canal de Jordi Rose Music y por ver el vídeo del canal de Jordi Rose Music.